Muy pocos profesionales se animaron a interpretar el choclo del padre del tango Ángel Villoldo. Con este tango que burlón y compadrito se atodosala la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de la muerte de cadencia, mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!